Desde primera hora de la mañana se empezó a formar la fila de hasta 12 horas de espera para entrar en el Estadio José Sorrilla de Valladolid en el centro de España. Desde hoy a las 7 de la mañana. ¿Vienes de fuera? Bueno, venimos de Madrid, pero sí, soy de México. El motivo valía la pena. Más de 7 horas de concierto con estrellas de la música latina como Juanes, Alejandro Fernández y Alejandro Sanz, entre otros. Los seguidores rogaron al cielo para que las tormentas no suspendieran el Festival Valladolid Latino como el año pasado. Y al final, aunque sí llovió, el sol también hizo acto de presencia en este evento que disfrutaron más de 25.000 personas. El mexicano Alejandro Fernández invitó al público a bailar y alegrarse cuando paró la lluvia. Después salió el arco iris y el colombiano Juanes obsequió al auditorio con éxitos como La Camisa Negra o A Dios le Pide. A continuación llegó una de las actuaciones más esperadas del festival. La del español Alejandro Sanz, que cantó solo con su piano y también arropado con una banda de músicos cubanos y dominicanos, entre otros. En la larga noche de música de Valladolid no faltaron el canto de Loco, el italiano Neck y el sueño de Morfeo, que con su pop bailable puso broche de oro al festival ya sobre las 4 de la madrugada. ¡Chao! ¡Vaya a dormir! ¡Un abrazo!